Dentro de las más fáciles de cultivar, epidendron sin duda es una de ellos. Tenemos este grupo que tiene una gran cantidad de especies y esta que es un híbrido natural. Si ustedes pueden ver, la flor es un poco más grande que las especies. Y dentro de este grupo hay varias particularidades. Además de que son muchas, existe también la hibridización natural. ¿Esto qué quiere decir? Dos especies se encuentran, se enamoran y generan una nueva especie, una especie diferente. Esto se da por la hibridización natural en campo. Pero los cultivadores también podemos generar híbridos para buscar, por ejemplo, esto. Un mayor tamaño de las flores y un color un poco más atractivo, aunque dentro de la diversidad de epidendron hay cosas increíbles. Hoy vamos a propagar, a hacer una nueva maceta con este híbrido que miren como pueden ver a ustedes aquí. Creció tanto que ya se va soltando de su misma maceta. Vamos a hacerlo de la misma forma que en Dendrobium. Recuerden que hacemos un giro y cuando ya hace clic, separamos de la planta madre. ¿Listo? Vamos a hacer un ramito con estos epidendrons, con estos brotecitos y vamos a hacer una nueva maceta. ¿Qué sustrato vamos a utilizar? Como ellos son tan prolíferos, crecen tanto y ustedes ven que no tienen como un órgano de reserva como, por ejemplo, del tipo pseudobulbo. Entonces lo que vamos a hacer es darle un retenedor de humedad en el sustrato. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a usar un sustrato un poco más fino, una corteza de pino más fino. Le vamos a poner turba de coco y le vamos a poner también un poco de grava. Aquí ya tengo mi maceta, voy a utilizar una maceta de 12 centímetros de diámetro. Vamos a ubicar las raíces. Allá aquí la tengo con algo de grava para que me le dé sostén y también buen drenaje. Vamos a ubicar. Lo primero que vamos a hacer es terminar de organizar el sustrato. Este sustrato, como pueden ver, está bien finito. Parece casi tierra, tiene coco, tiene corteza también, pero lo vamos a mezclar con un poco más de corteza gruesa precisamente para eso, para favorecer mayor cantidad de drenaje. Y además le vamos a poner un poco de grava de río. También pueden utilizar la piedra caliza que le aporta calcio a su sustrato, pero en este caso le voy a poner grava de río para favorecer ese drenaje. Ahora sí, vamos a coger nuestro ramito de brotecitos que sacamos de la planta madre, ubicamos en el centro de la maceta, abrimos sus raíces y empezamos a poner el sustrato. Que tenga de todo un poquito, entre piedra, corteza gruesa y la turba de coco y pino que tenemos finita para darle mayor humedad a nuestra maceta. Epidendron es uno de esos grupos o de esos géneros que en su mayoría pueden crecer recibiendo la luz solar directa. ¿Qué pasa? ¿Qué deben tener en cuenta? Cuando compren su epidendron pregunten en qué condiciones estaban y si ustedes lo quieren adaptar a sol directo, váyanlo naciendo paulatinamente en caso de que no haya estado cultivado directamente a la exposición del sol, como es en este caso que lo tenemos en invernadero y bajo polisombra. Entonces si ustedes lo quieren adaptar, tienen que irlo haciendo paulatinamente para que no se vayan a quemar sus ojitos. Como pueden ver, ya quedó sembrado, es de los grupos más fáciles de cultivar, más fáciles de sembrar y quedan muchísimas floraciones. Entonces este es un hijito de este epidendron híbrido. Si ustedes ven que de pronto queda un poco suelta, en este caso como tenía buena raíz, ahí se puede soportar y enraizar fácilmente. Pero si a ustedes les llega a quedar sueltos, recuerden que pueden utilizar, ya vimos en el video de tutores, un ganchito o incluso un tutor como tipo palito de pincho, amarran la caña, o sea, recuerden sí o sí que el paradigma de sembrar orquídeas es que ellas queden fijas al sustrato para que sus raíces se agarren nuevamente y tengan una planta preciosísima que dé muchas floraciones. Le iba a cortar este trocito, pero miren que aquí viene creciendo un nuevo brotecito, entonces lo vamos a dejar ahí quieto mientras crece este brote o este cakecito de este precioso epidendron híbrido. Para finalizar, vamos a hacer el riego. Recuerden que como el sustrato es un poco más fino, va a retener mucha más humedad y dependiendo de su clima y las condiciones donde lo tengan cultivado, pues va a requerir esa cantidad de agua, va a retener buena agua. Así que ya saben, sembrar orquídeas es amar la vida, conservar la vida, querer la vida y es un hobby, un orquí hobby. Nos vemos en el próximo video y nada, los esperamos por aquí. Compartan, síganos en redes, si tienen dudas envíenos fotos, tratamos de responder todos sus comentarios. Síganos los miércoles en Café Orquídea, los esperamos en Facebook. Visiten nuestra academia www.corporquídea.com y escríbanos por WhatsApp o por redes sociales. Estamos atentos a sus inquietudes y necesidades. Chao, chao.